El Politécnico Juan Terrier es uno de los colegios industriales de mayor prestigio de la región. Por sus aulas y talleres han pasado miles de estudiantes, los cuales en mayor o menor medida guardan generosos recuerdos de su paso por el famoso poli. Mecánica Industrial es uno de esos talleres y nos abrió gentilmente sus puertas para conocer ese milimétrico mundo en donde la precisión del humano y la fuerza de la máquina crean piezas de trabajo que parecieran tener vida y corazón. Con más de 38 años a cargo del taller, el profesor y jefe de Especialidad de Mecánica Industrial, José Díaz López, nos cuenta acerca de las generaciones que han estado bajo su tutela, aprendiendo los secretos de los tornos, esmeriles y tuercas. Son 38 años que yo lo conocí como jefe de Especialidad de Mecánica Industrial. Aquí egresados son muchos. Tenemos con orgullo hartos ingenieros civiles, ingenieros de ejecución, técnicos industriales, empresarios de Curicui en el extranjero. Don José Díaz también nos explica el tipo de especialidad que imparte el Politécnico Juan Terrier en su área de mecánica industrial y el buen nivel de matrículas, dado el interés de los jóvenes por aprender esta carrera, tanto para trabajar en el oficio como también para llegar a la universidad. También nos muestra algunos de los trabajos que los alumnos realizan. Es una especialidad en donde nosotros fabricamos repuestos para las otras especialidades, por ejemplo los mecánicos de automóviles, mecánica automotriz, nosotros les fabricamos los repuestos, los preparamos. Nuestros chicos aprenden a hacer hilos rectificados de tambores, rectificados de colectores, confección de piezas especiales al torno, como también en fresa. Una de las particularidades que tiene el taller es la antigüedad de sus máquinas. Algunas superan los 40 años de vida útil, como es el caso del taladro de pedestal E.A.O. o la prensa para colocar bujes, que data de 1939, herramientas que para muchos entendidos deberían ser piezas de museo. Entre el romanticismo de las máquinas antiguas y la modernidad de una juventud ávida de conocimientos, pasa el tiempo del taller de mecánica industrial del Politécnico Juan Terrier. Y allí su profesor, Don José Díaz López, que anhela pronto renovar sus maquinarias, entrega cada día sus conocimientos para seguir formando los técnicos mecánicos que el mercado requiere, sabiendo que su taller goza de un prestigio bien ganado, tanto por lo que se trabaja hoy, como por todos aquellos que alguna vez pasaron por las aulas del Politécnico Juan Terrier. Gracias. Gracias.